La IA ya está aquí. ¿Cuántas veces habéis oído esto? Lo veo cara de sorpresa. Como ha pasado con otras revoluciones tecnológicas, lo escuchamos muchísimo. Sobre todo en los dos últimos años. Yo añado algo más, que para mí es la parte importante, que es inevitable. ¿Qué significa inevitable? Que la vamos a ver en todos y cada uno de los sectores. Porque no es una tecnología, es una revolución industrial. Así que nos vamos a ver afectados por ello. Y bien si somos una agencia que creamos webs o creamos contenidos o ofrecemos servicios para terceros, vamos a estar utilizando la inteligencia fertilizante. De una manera u otra. Así que es momento de empezar a preguntarnos ¿podemos ya empezar a vender proyectos con IA? ¿Ha pasado esa fase de juego que estamos teniendo todos con ChagPT, Mi Journey? Estamos empezando a hacer nuestros primeros vídeos. Algunos ya os habéis hecho DJ. Hemos empezado ya, yo creo, a terminar esa fase. Y es cierto que hay cierta madurez. Entonces, si miramos los datos de las últimas visitas, perdón, de las últimas no, de las visitas después del primer año de lanzamiento de ChagPT, han sido millones y millones y millones de visitas de los usuarios a esas herramientas. Es decir, hay una conciencia bastante grande sobre la inteligencia artificial. Si veis más o menos el tipo de aplicaciones que se han estado utilizando, seguro que prácticamente todas las conocéis, ¿no? Son los chatbots, estos de inteligencia artificial, son generadores de contenido, son generadores de imágenes. Esos son más o menos los que hemos estado utilizando. O sea que yo creo que sí que estamos en ese momento. Buenos días, Cartagena. Soy Fernando Puente. Soy informático de vocación y de profesión. Llevo desde el año 96 peleándome con Internet y desde aproximadamente 2007 con WordPress. Soy un formador ocasional y un enamorado de comer y beber. Así que aquí con el tapeo estoy en la gloria. Soy además embajador de marca de Rayola Networks. Soy profesor del curso superior de periodismo deportivo y soy consultor de IT, normalmente para grandes empresas relacionadas con medios de comunicación y comercio electrónico. Y como os decía antes, hoy voy a dar mi opinión. Yo creo que sí. Estamos ya en el momento de empezar a vender esos proyectos con inteligencia artificial. Y hoy voy a hablar de cómo venderlos o qué venderlos. Desde mi punto de vista de opinión, porque aquí sí que no he visto ningún decálogo de cómo hacerlo. La venta de proyectos tradicional, sí, llevo muchos años haciéndolo. Y siempre que ha habido una nueva tecnología, hay cierto cambio en cómo venderlo. Y eso es un poco lo que vengo a hablar hoy. Primero voy a dar una advertencia, porque lo he visto muchas veces con muchos cambios tecnológicos. No todo es inteligencia artificial. A veces, voy a enseñaroslo con tres ejemplos, es simplemente un hype, que parece que todo tiene que ser inteligencia artificial. Incluso hemos cambiado los nombres de muchos productos. Ahora todo acaba en IA, o todo tiene que ser Powered by IA. Lo estamos generando de esa manera. Este es un ejemplo. Bueno, si estáis en Instagram, sería un poco más esto, lo que se quiere un poco vender. Y a veces simplemente es algorítmica. Lo que pasa es que estamos generando ese hype de que parece que todo lo que estamos haciendo es inteligencia artificial. Y muchas veces no lo es. Otras veces nos viene porque nos lo está pidiendo el cliente. Si lleváis unos cuantos años, seguro que habéis encontrado un ejemplo, algo parecido a esto. A mí hace años, cuando la época del cloud, me decían, pues a lo mejor que tuviéramos un logo que fuera compatible cloud. Y yo, joder, pues a ver si yo no me he enterado y hay logos que no son compatibles con el cloud. Pues esto pasa un poco igual. El cliente escucha cosas y quiere que nosotros lo metamos. También lo hacemos a veces al revés, que si lo intentamos meter con calzador. Aquí necesito inteligencia artificial. Necesito, además, una licencia. Oiga, si solo te he pedido que me centres la columna. No, 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 tío. Esto es una cosa complicadísima. Se lo estamos colando con calzador. ¿Vale? Creo que no es lo que hay que hacer. ¿Qué cosas buenas tiene el vender inteligencia artificial en proyectos? Con WordPress. Pues tiene una serie de pros importantes, ¿no? Seguro que mucho, ya lo conocéis, ¿no? Nos automatiza procesos, nos ayuda con la generación de contenido, nos reduce tiempo, nos reduce costes, podemos mejorar nuestra personalización de la experiencia de usuario. Tiene muchas cosas buenas, ¿no? Tiene una optimización continua, nos permite hacer un análisis más profundo de los datos. La verdad es que nos aporta muchas cosas. Y es un poco lo que le tenemos que transmitir al cliente. Luego veremos el cómo se lo transmitimos. Pero también tiene cosas en contra que tenemos que ver cómo venderlas, ¿no? Los costes iniciales. Parece que son baratos, al final pueden ser altos, ¿no? Es una tecnología que requiere una inversión. La curva de aprendizaje, pues también es complicada. Parece fácil la interfaz, pero cuando empezamos a desarrollar el proyecto puede que la curva sea un poquito más empinada de lo que pensábamos. Tenemos una dependencia de los datos, de los que tenemos nosotros que aportar al sistema y de los cuales la inteligencia ha bebido para entrenarse. Y hay una dependencia real. Esto ha ido cambiando en los últimos años. Y seguro que ya lo veis. Ya no da prácticamente los mismos resultados con el mismo PROM o la misma pregunta. Tenemos temas también de privacidad y seguridad. Hay entornos donde no se permite aplicar la inteligencia artificial porque no se sabe de dónde se han extraído los datos o porque pueden tener problemas de copyright. Es también algo a tener en contra. Y los resultados pueden ser buenos, pero muchas veces son impredecibles y incluso algunos, pues seguro que lo habéis visto, tienen alucinaciones. La inteligencia artificial está hecha para servirnos. Y si no conoce la respuesta, la mayoría de las veces genera una. Y si le forzamos, nos da incluso la razón, aunque no tengamos la razón. Y para mí, que ya he vendido unos cuantos proyectos con inteligencia artificial, el mayor o la mayor contra que me encuentro es esta, el famoso token. ¿Alguien sabe lo que es el token? Llevamos dos años hablando y es que es dificilísimo de explicar, sobre todo cuando intentamos venderlo, porque es una unidad de medida rara. No es el byte, no es el kilobytes, no es la palabra. Y esto hace que el coste de los proyectos se pueda disparar o no. Y es muy importante transmitirlo al cliente. Aquí os he puesto algunas de las definiciones. E incluso la propia que comparte ChagPT para intentar calcular eso. Pero claro, es muy difícil trasladar a un cliente que necesita generar 500 pos al día cuánto le va a costar. Porque vas a empezar a preguntarle ¿y de cuántas palabras? No sé, largos. Me ha dicho el del SEO que mínimo de 500 palabras. ¿Qué tipo de palabras? ¿En qué idioma? Claro, al final el cliente va a decir mira tío, dime cuánto me vas a cobrar. A diferencia de vender un proyecto tradicional en el cual tú con tu estrategia de copy le vas a cobrar X euros por cada uno de los de los contenidos. aquí puede ser un cálculo variable. Y os aseguro que en proyectos grandes estamos hablando de cantidades de dinero muy importantes. Entonces, esta es una de las cosas que siempre me he encontrado como un freno que no es explicarle al cliente. La solución al final es trasladarle ese coste al cliente y decirle mira, lo vamos viendo. ¿Qué podemos vender? Yo me he quedado con tres tipologías de proyectos. además relacionado con lo que hablaba al principio. Tipología de empresa que tengo ¿qué es lo que puedo aportar? El primero estaría relacionado con el desarrollo. Soy una agencia creativa, hago webs, tengo un equipo de programación, un equipo de diseño. Entonces, me ayudo de la inteligencia artificial para hacer ese desarrollo. Estos formatos de copilot que me ayudan en la parte de programación, en la parte de testing, en la parte de diseño. me ayudo yo de la inteligencia artificial para vender el proyecto. Voy a tener lo que hablábamos antes, una reducción de costes importante, un time to market reducido. Voy a utilizar la inteligencia artificial y se lo digo al cliente. No es algo que queramos esconder. Voy a hablar luego también un poco de eso. Es importante decirlo. Segunda tipología. Soy una agencia de servicios, me apoyo en eso. Yo te voy a hacer la parte de copy, te voy a hacer la parte de redes, pero que sepas que soy más eficiente porque utilizo la inteligencia artificial. Y además se lo enseño. Luego ya ajustaremos el tema de costes, que puede parecer que como lo haces con inteligencia artificial, va a salir más barato. No, no, no. Hay que poner también el valor vuestro, el valor humano. Yo puedo estar en un modo 100% automático o puedo estar en un modo 90% automático, 10% manual. Pero el manual lo hace un humano y eso tiene un valor. Ofrezco un servicio gracias a la inteligencia artificial. Y el último, si vuestro conocimiento de la inteligencia artificial es más maduro, es ayudarle al cliente. Mira, yo te enseño, te tutorizo, te mentorizo sobre qué herramientas puedes utilizar. Este es el que más les gusta a los clientes porque se sienten con el poder. Y te acompaño durante toda esa fase. ¿Qué necesitas? Desarrollo de contenidos, yo te enseño cómo se hace. Desarrollo de imágenes, yo te enseño cómo se hace. Necesito herramientas de mantenimiento, yo te enseño cómo se hace. Es la tercera tipología. Evidentemente aquí hemos pasado esa curva de aprendizaje porque tenemos que ser claros. No podemos estar junto con él viendo a ver cómo funcionan las cosas. cómo lo vendemos o cómo lo vendo. La primera parte sería la más fundamental, que se ha hecho además necesario en cualquier venta de proyectos, que es evaluar las necesidades. Al igual que al principio decía, no todo es inteligencia fertilizial, aquí tenemos que evaluar. Primero, si es un proyecto de inteligencia fertilizial, que tenemos que aplicar. Y segundo, qué herramienta la vamos a utilizar, durante cuánto tiempo la vamos a utilizar, si va a reemplazar la inteligencia fertilizial a alguna de las tecnologías que tiene o alguno de los procesos que tiene. Esa parte es la fundamental de esa evaluación de necesidades y es donde tenemos que demostrar nuestro control frente al cliente. No meterlo con calzador como decíamos en el ejemplo inicial. No, aquí vas a necesitar no sé cuántas licencias, vas a necesitar no sé cuántos tokens, vamos a necesitar no sé qué. A lo mejor no es necesario. A lo mejor la generación de imágenes que necesitaba el usuario se la cambiáis por una búsqueda en un banco de imágenes porque lo único que necesitaban eran tres fondos para un artículo y para poner tres fondos en un artículo le habéis vendido no sé cuántas licencias de mid-journey. Error. Esa parte de evaluación de necesidades es fundamental. Segundo, lo que hablaba antes, transparencia versus opacidad. A veces nos da miedo y en este entorno de WordPress me lo he encontrado mucho. Ocultamos muchas veces que estamos trabajando con ciertas tecnologías. Craso error, transparencia total. Vendámoslo como un plus porque lo hemos hecho históricamente. Cuando yo empecé en el año 96 evidentemente ni estaba Sigma ni estaban todas estas cosas. Se diseñaba como se diseñaba. Se programaba como se programaba. Y yo no sé por qué le ocultamos al cliente que el 99% de las agencias utilizaban Dreamweaver para maquetar. Pues esto pasa un poco igual. contémosle al cliente. Le vamos a generar más contenido. Le vamos a generar más pruebas de diseño. Le vamos a generar más posibilidades gracias al uso de inteligencia artificial. Si es que lo estamos utilizando en otras tecnologías. Con lo cual transparencia, opacidad, ninguna. Lo que comentábamos antes, los costes del servicio. A veces difícil de explicar. Sobre todo cuando el cliente tiene unos costes fijos. El hosting, sus operadores, coste de personal y este es un coste variable. Yo que llevo muchos años en el mundo del hosting también me ha pasado cuando vendía cloud. Claro, tú vendes no sé cuántas horas de CPU y el usuario te dice ¿cuánto CPU voy a gastar? muchas empresas lo que hicieron fue facilitar y dar unos costes fijos cuando tienes poco consumo. Cuando tienes un consumo muy alto trasladar eso es complicado. Pues aquí pasaría igual. Hay que trasladarle muy claramente al cliente cuáles son los costes de ese servicio hoy y cuáles pueden ser los costes de ese servicio mañana. porque esta es una tecnología que está cambiando. Los modelos cambian y los costes cambian. Ahora tenemos unos costes bajos pero no podemos asegurar que en breve tengamos unos costes altos en cuanto a uso del API, generación de los tokens y demás. Importante. la evolución lo que decíamos antes estamos en la evolución continua. Están saliendo nuevos modelos y nos permiten hacer nuevas cosas. Si venimos desde una generación de contenidos de texto en los últimos modelos por ejemplo de 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 ahora con los últimos modelos que ya son multimodales podemos dar un salto adicional. Podemos no solo generar texto podemos generar texto a partir de unos archivos que pueden ser de texto o pueden ser de imagen o pueden ser de vídeo. Es decir estamos evolucionando nuestro conocimiento de la inteligencia artificial y se lo tenemos que trasladar al cliente. Nos podemos beneficiar de eso. Bien porque está en evolución continua o bien porque hay una evolución tecnológica de ese proyecto. Ha aparecido un nuevo player y me conecto como puede ser el caso de Gemini o el caso de otras inteligencias artificiales generativas vamos a estar continuamente haciendo eso. Le vamos a generar mucha seguridad al cliente si le transmitimos no solo que ahora puede incluso comparar con dos servicios sino que también se lo hacemos más robusto porque tenemos nuevas fuentes de datos se lo hacemos a la última es decir involucremos en nuestra venta en el cómo vender todo esto. Otra parte importante la capacitación del cliente al igual que cuando hacemos un proyecto le formamos le tenemos que informando también en esta parte tiene que entender qué parte es desarrollo algorítmica qué parte es desarrollo de la inteligencia artificial el cliente muchas veces no es técnico y no lo entiende y esto es una caja negra además mágica tú echas cosas y salen cosas lo tiene que entender tenemos que ir acompañarle en esa capacitación y explicarle el por qué y esto está relacionado con esa parte de soporte continuo bien como decíamos en el tercer ejemplo de venta de servicios para acompañarle o bien porque le hemos hecho un desarrollo y está utilizando servicios de inteligencia artificial cómo le ayudamos a entender qué soporte tiene en todo eso así que para terminar me quedo con esta reflexión que os va a ayudar porque veo que mucha gente vende inteligencia artificial y a mí me sorprende muchísimo porque no vendemos inteligencia artificial lo que estamos vendiendo son proyectos que utilizan herramientas de inteligencia artificial me encantaría que todos desarrollarais inteligencia artificial pero lamentablemente creo que no estamos en ese proceso y esta reflexión os va a ayudar a transmitirlo hacia los clientes de una mejor manera utilizamos la inteligencia artificial bien sea pre-entrenada o personalizada para ese cliente en nuestros proyectos muchísimas gracias muchísimas gracias Fernando estoy seguro de que por aquí habrá alguna pregunta para Fernando aprovechar que lo tenéis aquí que os puede responder al mismo tiempo bueno puedo responder también con retardo luego en el pasillo o sea que tampoco hola Fernando como siempre tus charlas a mí me hacen pensar bueno eso está bien eso está bien espero que te dé para pensar sobre la charla no de otras cosas sí sobre la charla yo quería saber tu opinión sobre el chat GPTO si lo has probado que te parece si ves que hay una evolución que sí se puede utilizar para trabajar sí lo que a ver lo estaba comentando antes en la charla la evolución de los modelos ha habido un salto cualitativo muy importante respecto a lo que veníamos de las últimas versiones de GPT 3.5 de la GPT 4 y demás que incluso decíamos que era incluso peor el salto para mí es la parte multimodal que me permite hacer como operador recordar que chat GPT es una conversación entonces hay una parte humana que tiene que hablar con él luego tenemos la parte del API donde podemos acceder a él desde el punto de vista programático yo creo que sí y se está sacando muchísimo uso he visto una evolución en el tema de análisis de datos comentaba compañero David allá hasta mañana por ejemplo te descargas contenidos de la SERS console se lo envías y te hace un análisis hace cosas muy chulas respecto a a lo que teníamos antes porque al final era un modo un modo texto ahora nos ayuda en muchas en muchas cosas la verdad es que sí es que le envías una foto una foto de código fuente y te dice dónde está el error porque interpreta le pasa los CR detecta qué tipo de lenguaje es creo que ha evolucionado mucho en eso le pasas gráficas y te dice comportamientos le pasa o sea funciona muy muy bien y creo que todavía nos va a funcionar mejor ahora mismo lo estamos utilizando para esa parte de prompting le echamos cosas y nos devuelve texto pero pensemos que esto va a ir evolucionando o sea el futuro de la generación de los audios y los vídeos viene por aquí que tú le escribas quiero que le hagas un cuento para mis sobrinos en formato no sé qué no sé cuánto y genera un audio genera un vídeo o al revés pasarle una biblioteca de vídeos y dice hazme un resumen que no tengo tiempo de ver esto o sea yo no me veo en un futuro viendo películas de estas que me gustan a mí documentales se lo voy a pasar al bicho digo sácame una película de cinco minutos un reel va a ser automático o sea me va a quitar los silencios los cortes creo que es una revolución de la leche me he ido con la respuesta perdón gracias nada Fernando estupendo muchísimas gracias gracias a vosotros disfrutar de la WordCamp gracias gracias